¡Suscríbete al canal! Estamos en una fucking shit A ver, vamos a coger por aquí cositas Vamos a ver qué tal, me toca Uff, creo que sí, eh Creo que esta vez sí puedo decir Pero no tengo nada con qué golpear Yo tengo dos hachas, ¿dónde estás, compañero, para ir a verte? No sé dónde estoy A ver, es la showyete, es la showyete Ahí, ya te veo Estás a una isla mía Así que voy a... Mira, voy a ser tan... Que me voy a hacer pasar, me voy a... ¿Te moriste? No, el aj de miércoles No, 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 acá está Puedes cruzar rápido, eh Cuidado, cuidado, que me tiene, cuidado, que me tiene Eh, la del bloque... Eh, que se quedó ahí Ah, yo dije... Toma, compañero, una chitada para ti Toma, compañero, tienes... Tengo, tengo para hacer esto, mira Tengo para hacer esto Oye, me sorprendió ese tío Se quedó en el aire Sí, sí, porque yo lo vi volando en el aire Al hijo de su madre Volando en el aire Ni modo que vuelen a ti Volando Yo no sé por qué me pongo, este... Bolas de nieve y de huevos Y ya no funciona Sí, pues ya no func el hack A ver, vamos a... A ver, a estos tipos de aquí Espérate, espérate, espérate Que voy a ir a por ellos a uno Si te das cuenta Hay veces que la... Que tú disparas Y las flechas como que no... Como que rebotan y no funcionan Como si tuviera protección contra proyectiles Sí, 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 sí ¿Lol? Bueno, bueno ¿Por qué pasa eso en Kubelag? Espérate ¡Me la juego! Cuidadito, cuidadito Ojo, ojo Le digo una espectral, me parece Ahí está Está que brilla Tres combos, eh Debe estar bajo de vida este tío Vamos a matarle, vamos a matarle, güey Un diamante ¡Eh! ¡No, no, no! Me mata ¿Dónde está? Un diamante, listo Juego que tiene pinche escudo, hijo de su madre Tiene un pinche escudo del carajo Pinche nubi del carajo Ahí está Uno, dos Ahí está Creo que se cae ¡Uf, uf! Le he salvado yo mismo Tantos flechazos que le he salvado yo mismo Bien, bien, bien Bien, bien, bien O yo estoy que le disparo y nada What the fuck Sí, suele pasar Eh, tiene cosas como para... Cógelo tú que... Casi me caigo Acá, ahí hay cosas, eh Para que estés full diamante también, tú Vaya, vaya Tengo un escudo Un escudo Mira, que me avisas para que te lo dé Yo casi nunca uso el escudo Casi nunca Porque a veces sí, pero... A veces, sí A veces Una vez a las 500 Para ser sincero ¡Quedamos 7! ¿Qué significa eso? Illuminati, confirme 7 Illuminati 7, 7, 77 Oye, y mi cumpleaños es un 7 Soy Illuminati Vaya, vaya Vaya Lucas, el Jedi, Illuminati Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Loca, loca, loca Retrocede Por atrás Por atrás, tío Te voy a dar por atrás No tengo botas de diamante Cuidado que se viene Oye, pero el tío está full diamante, eh Oye, estoy tirando un culo de flechas y nada Le cae Yo sí lo estoy tirando Bueno Bueno, me la juego, me la juego Anda, Lucas Vamos, espérate que ya voy, compañero Lo mato Muero Muero, digo, muerto Muerto Es que estoy tirando flechas a alguien Y no le Ni una le cae Mira, mira, mira Sube, 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 sube Es que de ese pin que debes tener, papu Vamos, vamos, vamos No sé por qué ahora me sale la borronca Cuando yo no tengo mucha borronca Debe ser por lo que estoy con el clip Quieto, 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 quieto Quieto, quieto, mira Mira, quieto, quieto ahí Quieto ahí No, no, no Ah, no, sí Sí, sí, sí Hijo de esto Ahorita te doy y se te caes Es que hay algunos que les tiro Y nada Y siguen parados Vaya, vaya Quedamos cuatro, compañero Ahí quedan los dos que faltan Y amigo, compañero Espero que Amigo, compañero Esa es no No, no Que me callo Que me callo Uy Uy, vaya, vaya Que el tipo está en la shit Bien, amigo Vaya, qué puntería Qué buena puntería Estoy tratando de disparar a gente Espera, espera, espera Que el tío este también Ah, se quiere hacer un bunker ahí Ah, ya sé que está mal Está mal Mi mouse está mal No, me cago en el mouse y su madre Se cayó, se cayó No tengo Bien, bien, bien Ahí está Tío ¿Dónde está? Compañero Compañero Llegó el edificio Espera, espera, espera No, no, no Quiero que te mates todavía Yo quiero hacerlo esto épico ¿Recuerdas cuando lo mataste a Senpai? Sí, amigo Lo recuerdo cuando lo maté Hazte tu puente Tú mismo Tú mismo eres ya Vamos, cubelazo Vamos, cubelazo Cáeme, cáeme Cáeme, cubelazo Espera, espera Espera, yo te... ¿Eh? ¿Lol, qué haces? Con agüita Para no caerme Ahí está Mire, como un gran... Vándate para allá No Y justo... No Quédate ahí No, que voy a tirarme No me dispara Voy a tirarme ¡Suscríbete al canal!